Música Sinterpreta a escada rosa Su color, su forma Te habla, te explica, algo quiere decir Algo cuenta, algo te enseña Sinterpreta a escorrer también las miradas Sinterpreta a escorrer también el que te habla Te habla de ti, que te habla de mí Más allá de lo que aprendes Más allá de lo que aprendes Más allá de lo que aprendes Mira aquí más acá Viene aquí cerca de mí Sinterpreta a escorrer también las miradas Música 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 Música